Entre tú y yo, está creciendo algo, en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y a frente vieja hay un adiós, y me siento olvidando, pero también sé de un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en ti, tal vez cuando me ves, no soy feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en ti, quizás, tal vez cuando me ves, no soy feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en ti, tal vez cuando me ves, no soy feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.